Solo un mensaje, solo una llamada, cambiará la vida de usted, cambiará la vida de su familia O sencillamente le puede empeorar la vida a otras personas Una maldición, un conjuro, un hechizo para esa persona que tanto daño le ha hecho Eso lo podemos hacer sin ningún problema Yo puedo tomar venganza por usted Y puedo hacer que esas personas paguen todo el daño que le han hecho a usted Aquí no hay ningún karma Hacer un trabajo de magia negra, un hechizo Para que esa persona que le hizo tanto daño sufra Está bien hecho, en la guerra y en el amor todo se vale Y yo puedo ofrecerle mi conciencia Para hacer que esa persona sufra todo el daño que le ha hecho a usted Aquí no se trata de venganza, se trata de equilibrar las cosas Porque si una persona viene y te daña, puede hacerlo con muchas personas Pero usted no es nadie, usted no es nada para una persona que está buscando hacerle daño Pero si es mucho para las personas que lo quieren Y por esas personas que tanto lo adoran Es que usted no puede dejar que las malas influencias lo pisoteen Recuerde, yo soy Francisco Javier Torres, brujo pactado, conjurado de Colombia Y puedo tomar venganza por usted Porque yo quiero que usted sea una persona digna Y no se deje pisotear por malas personas Contáctame Correo Número de Whatsapp Acuérdese que aquí el único límite es su imaginación Acuérdese que aquí el único límite es su imaginación